que es lo primero que haremos es ir a nuestra aplicación creo que tenemos nuestra aplicación que va a funcionar con él con el tomacorriente inteligente vamos a nuestra aplicación go smart con eso vamos a poner un timer ese timer que vamos a poner ahora está apagado como pueden observar queremos poner un contador para que encienda ese bombillo entonces lo que hacemos es ponerle un minuto y confirmamos y le damos donde dice confirmar y eso pasará un minuto para encender esta bombilla como pueden ver entonces ese tiempo pasará y vamos a ver que ocurre pueden cerrar la aplicación y no pasa absolutamente nada en el sentido de que no se va a perder esta configuración vemos que está encendida y si queremos programar para apagarla hacemos lo mismo donde dice bombillo podemos conectar cualquier cosa que queramos programar y solo le damos donde dice timing y le ponemos el tiempo que queremos que apague y lo pondremos en un minuto también y de esa manera este bombillo apagará como pueden ver se ve una luz roja esta luz roja indica de que está encendido el enchufe pueden desconectarle conectarle como quiera funcionará faltan 21 segundos así que falta poco para ver cómo apaga nuestro toma corriente veremos hacer estas cosas automáticamente apagó nuestra bombilla pero pueden conectar cualquier cosa sin cambiarle el nombre en ese sentido y podrán ponerle un contador a cualquier cosa que quieran hacer